Desde hora temprano han venido llegando también los ministros de Gabinete Nacional, más que como ministros, como militantes. Por ejemplo, Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, referente de Colina, la agrupación que tiene más en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Santa Cruz. Y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que también ha hecho su ingreso hace instantes aquí al Estadio de Vélez. También más como ministro, como militante del Partido Justicialista de la Capital, del Federal. Esto es entonces lo que nos decían los ministros Carlos Tomada y Alicia Kirchner al ingresar a este gran acto partidario aquí en el Estadio de Vélez. Que estar acá es compartir la mística de la militancia. Y la verdad que es hoy un día muy especial que me emociona mucho, ¿no? Porque hace nueve años, gracias a Néstor, se le empieza a dar un giro distinto a la historia, pero también porque nos acompañó muchísimo y nos sigue acompañando al pueblo. Y hoy con Cristina fortaleciendo este proyecto de transformación. Así que lo único que te puedo decir, agradecerle a todos los militantes y al pueblo argentino que nos está acompañando. Y recordarlo a Néstor con toda su fuerza, porque Néstor realmente vive en el pueblo y ha marcado un camino que nos va a permitir a nosotros seguir abriendo otros caminos. Además es una emoción muy grande, porque es el reencuentro de todos aquellos que acompañan este proyecto político, de todos aquellos que adhieren a estos lineamientos de transformación, de cambio, de recuperación de derechos, de recuperación de YPF. La verdad que es muy emocionante. La verdad que estoy... Vemos que es imposible entrar a la capital. La verdad que ha desbordado todas nuestras mejores expectativas, pero bueno, creemos que a nosotros finalmente no nos tiene que sorprender tanto, porque acá hay una respuesta muy clara a las políticas de inclusión, a las políticas de recuperación de los derechos en nuestro país.